Le vamos a cantar a Ariane Ok, encendamos nuestro micrófono para cantarle a Ariane Y desearle un happy birthday please Le vamos a cantar así, miren chicos, decimos así Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti Que el Dios omnipotente te pueda bendecir Feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad Que dé muy larga vida Feliz, feliz cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños con Ariane Cumpleaños feliz Muy bien, deseamos feliz cumpleaños Díganle feliz cumpleaños a Ariane Feliz cumpleaños Chicos, avisen cuando sea su cumpleaños para cantarles en la clase, ok? Sí, para mi cumpleaños ya no vamos a tener clase ¿Y por qué? Es en noviembre Ay, Dios mío Bueno, le vamos a cantar antes Fister Hola, hola, Reilly ¿Me vas a hacer el examen hoy? Sí, amor, sí Se lo voy a hacer a usted y se lo voy a hacer a Mateo después de la clase Ok Me voy a quedar en clase Sí, amor, después se va a quedar conmigo y con Mateo Y le voy a hacer el examen a los dos ¿De acuerdo? Muy bien Ah, y Alexa, España Alexa, usted no le ha hecho el examen tampoco, creo Entonces se me queda también Alexa ¿A quién no le ha hecho el examen de Science, chicos? ¿Y ustedes? Ah, es usted El de Science, de las partes del diente y los tipos de dientes Oh, sí, a mí ya me hizo Ok, creo que solo no se lo ha hecho nada más A Mateo, a Reilly y a Alexa, a Alexa España, quiero decir Sí, solo a ellos tres Así que ellos tres no se me vayan a ir, ¿ok? Porque vamos a hacer el examen Ok, chicos, listen We are going to start with the Science class Vamos a comenzar con la clase de ciencia With thanks God Because he gives us the opportunity to be this last day Le damos gracias a Dios porque él usa la oportunidad de estar este último día en clase Ya van a poder descansar, chicos Ya van a poder descansar Acuérdense que este día hacen la lista número Número 3 3, Despelling Ok, la número 3, Despelling Por favor, trate de hacer una lista diaria Porque a partir del miércoles El examen va a ser en vivo en la clase, ¿ok? Así que por favor, estudien sus listas Porque el examen va a ser en vivo Yo voy a mandar el formato, ya dije Para que lo impriman y lo tengan ahí, chicos Ok, Despelling Pero ahorita vamos a Sides Solo eran las indicaciones, ¿ok? Permítanme un momento Vamos a ver Les voy a compartir la pantalla Les voy a compartir la pantalla Y, pero antes vamos a orar, ¿ok? Así que Everybody close your eyes and put your hands together Le voy a pedir a ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Le voy a pedir a Le voy a pedir a Vamos a ver aquí Está lindo Le voy a pedir a A Harold Que me ayude a orar Por favor, Harold Ayúdenme ahora Ok, everybody close your eyes Todo el mundo con los ojitos cerrados Y repetimos después de A Harold One, two, three Padre, nuestros que estás en el cielo Santificados en tu nombre Que hagamos cosas buenas, Padre Que nunca hagamos cosas del mal, Padre Que nunca hagamos cosas del mal, Padre Te pido, Padre Que nos cubras con tu sangre preciosa, Padre Que el demonio del mal Nunca se nos acerque, Padre Padre Te pido, Padre Bendigo a nuestros maestros, Padre Bendicelos Guárdalos Protégelos, Padre Guarda a mis compañeritos, Padre Guárdalos Protégelos, Padre Protégelos, Padre Guárdalos, Padre Bendice a las familias de ellos, Padre Bendice a las familias de mi maestra De todos mis compañeritos, Padre Padre, te pido, Padre Que guardes a los niños de la calle A los que no tienen hogar, Padre Te pido que les des tu sangre, Padre Te pido, Padre Te pido, te pido Que proveas comida a esos niños, Padre De la calle, Padre Que no tienen ninguna cosa para comer, Padre Padre, te pido Todo te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Thank you, Harold Thank you so much Muy linda su oración, mi amor Vamos a ver, chicos Nuestros hábitos son Sit straight, feet together Hands on your laps Eyes on the teacher And be quiet, ok Encendemos nuestro micrófono Solo cuando la sister se lo pida Por favor, no vayamos a estar interrumpiendo Si usted tiene algo que decir Levante su manito En la platform Ahí en la platform de Zoom Está la opción Ok, chicos I don't know if you remember No sé si usted se acuerda Que hemos estado Hablando acerca de Los bones and muscles Que es el chapter number 10 ¿Sí se acuerdan? Hemos estado hablando del chapter number 10 Y hemos hablado acerca de bones and muscles ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Qué quiere decir bones? ¿Quién sabe qué es bones? Huesos 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 Hemos hablado acerca de los huesos Exacto The bones Los huesos Y hemos hablado acerca de muscles ¿Qué son los muscles, chicos? Los músculos Los músculos En la clase pasada de Science Es decir, en Wednesday We were talking about that Just specifically in bones Hemos estado hablando específicamente Solamente de los huesos Ok, no hemos tocado los músculos todavía Pero este día vamos a hablar un poquito Acerca de los muscles, ok Y qué decíamos Vamos a ver Qué decíamos, chicos Que eran los Que eran los huesos ¿Qué son los huesos? Que son la capa más fuerte de nuestro cuerpo Exacto Son la parte más dura de nuestro cuerpo Y hablábamos acerca de esta Bible integration Que tenemos aquí Ok, hablábamos de esta integración bíblica Que está en Job 10, 8 Y la parte Que es la parte A Y hablábamos en el verso también 11 La parte B Que dice así ¿Cómo decía? Léamelo Ferenc ¿Cómo decía Job? Tus manos me hicieron y me formaron Me vestiste de piel y carne Y me tejiste con huesos y nervios Excelente Muy bien Thank you, Ferenc Dice aquí Tus manos me hicieron y me formaron ¿Qué manos nos formaron a nosotros, chicos? Las de Dios Las de Dios, exacto Esas manos preciosas formaron nuestro cuerpo De una manera muy perfecta Si usted se fija Se fija que nuestro cuerpo es perfecto, chicos Imagínense Todos tenemos nuestros 10 deditos Todos tenemos una naricita Todos tenemos Todos tenemos dos ojitos Dos ojitos muy lindos Que nos permiten ver Tenemos dos manitas Que nos permiten tocar Dios en su perfección Él nos creó a nosotros Dos ojitos semejantes a Él Es decir, que somos perfectos Nuestro cuerpo es perfecto Somos lindos delante de Él Y también nos vistió de qué, chicos? Dice, ¿me vestiste de qué? De piel De piel y carne Muy bien ¿Cuál es nuestra piel? A ver, quiero ver cuál es la piel de ustedes Si bien es cierto ¿Verdad? No todos los cuerpos Probablemente no son iguales Porque unos son un poquito más rellenitos Que otros Otros somos más delgados Pero, chicos Todos tenemos piel Y todos tenemos carne ¿Verdad? Y la carne y la piel Protege nuestros huesos Dios Nos creó a nosotros Con piel y carne Para que nos protegieran Nuestros huesos Chicos, si nosotros no tuviéramos Piel y carne ¿Cómo seríamos? Seríamos una gelatina Seríamos como puros huesitos ¿Verdad? O si no tuviéramos huesos ¿Cómo seríamos nosotros Si no tuviéramos huesos? Una gelatina Como una gelatina O como una medusa ¿Se han fijado que las medusas No tienen huesos? No O seríamos como una lombriz Las lombrices no tienen huesos Así seríamos nosotros Chicos Si poníamos el ejemplo De una silla Yo les ponía el ejemplo De una silla Si una silla Digamos que tenemos una silla Y le ponemos una cobija encima Podemos ver la forma ¿Qué es una silla? Sí, ¿verdad? Podemos ver la forma Entonces nuestro esqueleto Nuestro cuerpo Nuestros huesos Tienen una forma Y eso es Lo que nos hace A nosotros seres humanos Y dice aquí Y me trajiste con huesos Y nervios Es decir que nosotros Tenemos huesos Tóquense su elbow Tóquense su codo Se sienten duro ahí Ese es un hueso ¿Ok? Ese es un hueso Y también nosotros Nuestro cuerpo Tiene nervios Y vamos a hablar Algo más adelante Muy interesante Acerca de los nervios Muy bien Aquí tenemos What bones are ¿Qué son los huesos? Y decíamos que It's a hard part of the body That gives the body shape And helps it move Dice que es La parte más dura del cuerpo Que le da A nuestro cuerpo ¿Qué le da? Una forma Y nos ayuda ¿A qué chicos? ¿A qué nos ayuda A nuestros huesos? A movernos Si nosotros Como lo había dicho Si nosotros no tuviéramos huesos No nos pudiéramos mover Hay personas Que sufren enfermedades Como una relativa Sí chicos Hay personas Que sufren Enfermedades De los huesos Y no pueden caminar ¿Ok? No pueden caminar Hablábamos ayer El miércoles También chicos Que cada hueso Tiene una función Específica En nuestro cuerpo Decíamos que por ejemplo Los huesos de nuestros pies Están diseñados Exactamente Para soportar Todo nuestro peso ¿Pero qué decíamos? ¿Será que nuestras manos Pueden soportar Todo nuestro peso Y podemos caminar Con ellas? No No Hay gente que lo hace Pero solo por un ratito Como para hacer Malabares O cosas así Pero en realidad Nuestras manos No están diseñadas Los huesos De nuestras manos No están diseñadas Para poder Caminar con ellas ¿Ok? Por eso Dios Nos puso nuestros huesitos En partes Específicas Que tienen una función Especial En cada uno De nosotros Muy bien chicos Demen un segundo Ok Muy bien Estoy de vuelta Vamos a ver chicos Este día Vamos a aprender Algo muy muy interesante Que es acerca de muscles Que significan músculos En joints ¿Qué son joints? ¿Quién sabe qué es joints? ¿Qué son los joints? ¿Quién sabe qué es joints? Unidos Cosas que se unen Son cosas que se unen Muy bien Excelente Excelente Diego Son cosas que se unen ¿Pero qué es en específico? Significan articulaciones ¿Qué significan? Articulaciones Articulaciones Muy bien Quiero que alguien me diga Antes de todo ¿Cuántos huesos tenía un cuerpo humano? Decíamos 206 Excelente 206 206 Nuestro cuerpo Decíamos que un cuerpo de un adulto Ok Tenía 206 Pero ¿qué hablábamos acerca de los bebés? ¿Qué decíamos de los bebés? Que tenían más Porque era más Porque era más Excelente Decíamos que un baby Has More bones Than a un adulto Decíamos que un bebé Tenía muchos más huesos que un adulto, muy bien más de 206 ok, vamos a ver pero, vamos a hablar acerca de los músculos que es un músculo, quien sabe que es un músculo quiero ver cuantos niños músculosos hay aquí, a ver enséñenme los músculos wow, si se ve que van allí ustedes, de verdad, miren Harold ve, Dios mío Harold, se le va a romper la camisa Harold, está bien cholo usted ok, muy bien chicos, el músculo que es el músculo, vamos a ver what is muscles que son los músculos, dice vamos a ver, Katherine, ayúdenme a leer que es muscle, please muscle is a part of the body that helps the body move muy bien, excelente dice que los músculos son una parte del cuerpo it's one part of the body that helps the body move dice que es una parte del cuerpo que lo ayuda ¿a qué chicos? a moverse decíamos en la clase pasada que el hueso no puede moverse chicos si nosotros fuéramos una calaverita o un esqueleto no pudiéramos movernos si no tuviéramos los músculos el músculo nos ayuda a que podamos movernos ok, sin el músculo no podemos movernos ni caminar ni levantar nuestras manos ni nada porque no hay vida en un hueso solito ok por eso necesitamos un músculo para que ayude a movernos y déjenme decirles chicos que nuestro cuerpo tiene alrededor de 650 músculos ¿cuántos tiene chicos? 650 650 650 650 650 650 650 wow y en el video anterior si usted se acuerda no sé si se los puse ¿cuántos músculos se activaban cuando nosotros lo veíamos? 500 400 400 ¿cuántos músculos se activan cuando usted está riéndose? por eso es que los doctores chicos nos recomiendan que nosotros nos ríamos y que tengamos un espacio para sonreír y para y para contar chiste ¿verdad? porque es relajante para nuestros músculos ok la risa es muy muy useful para nuestros músculos muy bien y se activaban ¿cuántos dijimos? 400 alrededor de 400 músculos cuando nos reíamos chicos muy bien déjenme decirles también que los músculos se mueven cuando la mente ok le manda un mensaje ok nuestra mente controla nuestro cuerpo si usted dice quiero levantar la mano derecha usted la levanta quiero levantar la mano izquierda usted la levanta quiero levantar las dos manos usted las levanta quiero mover mi cabeza hacia atrás usted lo hace quiero mover mi pie izquierdo usted lo hace usted mueve su pie izquierdo entonces su mente le ordena que usted se mueva pasa lo mismo con los músculos la mente le ordena sus músculos a que se puedan mover ok y dice acá que el mensaje viaja a través de los nervios a través de qué el nervio nosotros tenemos un sistema que se llama sistema nervioso y por ahí es que viajan los mensajes ok y también se llega a una senda que se llama neuronas que van hacia el músculo ok muy bien chicos vamos a ponerles un video este momento quieren ver un video vamos a poner un video acerca de las articulaciones que son las articulaciones ok déjenme explicarles un momento antes que son las articulaciones ok las articulaciones chicos son como una bisagra conocen ustedes la bisagra de las cuerdas no es como una piececita así de hierro que se pone en la puerta para que la puerta pueda abrir y cerrar ¿ya lo han visto? sí 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 ya lo he puesto entonces las articulaciones son exactamente como no literalmente como eso pero sí se parece a la bisagra de las puertas son una parte específica que hay en nuestro hueso para que nosotros podamos flexionar flexionemos nuestro brazo flexionemos la muñeca hacia arriba hacia abajo flexionemos nuestros dedos nosotros tenemos chicos articulaciones en todas las partes donde podemos mover ok podemos mover nuestro brazo hay una articulación exactamente aquí en nuestro brazo podemos mover la muñeca significa que aquí hay una articulación en la muñeca podemos mover nuestro dedo significa que hay una dos tres articulaciones en nuestro dedo wow chicos entonces las articulaciones son como la bisagra de una puerta lo que permite que podamos cerrar y abrir la puerta en nuestro caso que nos podamos mover y movilizar todas nuestras nuestro cuerpo ok los huesos de nuestro cuerpo prestemos atención en este video por favor me dice si usted puede escuchar preste atención peques aprenden jugando antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal es totalmente gratis puedes hacerlo desde aquí hoy vamos a aprender sobre las articulaciones las articulaciones son las que permiten que los huesos estén conectados entre sí gracias a ellas podemos mover diferentes partes del cuerpo podemos levantar objetos sentarnos correr y muchas cosas más las articulaciones cumplen tres funciones uno uno en los huesos dos nos ayudan a movernos tres dan elasticidad a nuestro cuerpo ok ¿para qué sirven las articulaciones? para mover nuestro cuerpo para moverse veamos cómo se ok son tres funciones son tres funciones ¿qué me las puede decir? uno la función número uno es uno en los huesos función número uno de las articulaciones son nos ayudan a movernos nos ayudan a movernos y la función número tres tan elasticidad al cuerpo muy bien son tres funciones de las joints de las articulaciones ok dad a nuestro cuerpo veamos cómo se llaman algunas articulaciones y en qué parte del cuerpo están empecemos con la articulación del hombro es la que une nuestro torso y brazos es una articulación que nos permite realizar muchos movimientos gracias a ella podemos rotar el brazo hacia adelante o hacia atrás bajarlo y levantarlo el codo esta articulación une el brazo con el antebrazo nos permite flexionar el brazo o extenderlo la muñeca es la articulación que une la mano con el antebrazo nos permite rotar la mano y moverla de un lado al otro la cadera es la que une el hueso de la pelvis y el fémur nos da mayor estabilidad y nos permite flexionar extender y rotar nuestras piernas rodilla la rodilla es una articulación que une al fémur y la tibia nos ayuda a movernos flexionando y extendiendo las piernas tobillo la articulación del tobillo une la tibia y peroné con los huesos del pie nos permite flexionar extender y también rotar nuestros pies cuello la articulación del cuello nos permite rotar y también inclinar nuestra cabeza bueno amigos eso fue todo muy bien chicos excelente ya se fijaron los tipos de articulaciones que tenemos yes verdad así que todo mundo open your books abrazos libros en la página 145 no sé pero cuando me mandaron el gracias me vino bien pero ¿cómo vino? entonces sabía que cuando un bebé nace en el Facebook que este libro cuando no fue no lo revisé no lo saqué porque íbamos en el carro no sé quizá bien doblado ok busquemos la página 145 vamos a ver dice aquí los huesos dice que los huesos son la parte más dura del cuerpo los huesos le van al cuerpo una forma y le ayudan a moverse ok vamos a ver dice los huesos están adentro del cuerpo ok los huesos no los pueden mover chicos ellos crecen así como ustedes entre ustedes se van haciendo viejitos verdad esos son los huesos ok ellos crecen porque usted no sus huesos no es tan como cuando usted tenía un mes de nacido verdad you cannot sit down usted no los puede ver pero usted puede sentirlos verdad debajo de su piel all your bones make up and skeleton dice que todos sus huesos forman un esqueleto humano usa tu dedo para trazar ok el esqueleto del niño mírenlo usen su dedo su dedito imaginario úsenlo para trazar el esqueleto del niño luego dice Dios diseñó los huesos para que todos trabajaran juntos y le ayudaran a moverse a usted vamos a ver página 146 página 146 dice haga una línea recta desde la palabra hacia la figura y dice aquí my bones help me mis huesos me ayudan vamos a ver a qué primer palabra ¿cómo dice la primera palabra? dice dance dance ¿qué significa dance? bailar así que únalo con la niña que está bailando hay dos parents bailando la macarena vamos a ver siguiente está la palabra ¿qué chicos? run ¿qué significa run? correr excelente únalo con los niños que andan corriendo y la última dice draw ¿qué significa draw chicos? dibujar excelente draw significa dibujar y está la niña ahí dibujando ahora tenemos en la segunda parte de nuestra página 146 tenemos un cuadrito morado un color purple muy bien dígame dígame diego este donde dije my bones help me my bones help me ahí nada va a poner amor ahí solamente aquí le está diciendo mis huesos me ayudan ¿a qué? a bailar a correr y a dibujar que son las partes que tenemos aquí ya lo unimos eso ajá ok ya ya le entendí sí amor vamos a ver segunda parte donde están estas dos palabritas en el cuadro morado dicen la número uno bones give me bones give the body dice que los huesos le dan al cuerpo una qué shape una forma una figura a una forma shape exacto escriba la palabra shape rapidito por favor luego number two dice bones help the body los huesos le ayudan al cuerpo a qué chicos move escribe la palabra move por favor escribe la palabra move que significa mover ya lo hizo Nicolás ya lo hizo Nicolás los demás chicos ya lo hicieron ya lo hizo Harold Danilo no tiene libro ¿verdad? pero ya le tomo foto Danilo ok Mateo ya lo hizo Mateo si le tomé foto si le tomé foto si le tomé foto ok ya lo hizo Mateo parents ya estuvo parents ok ya lo hizo Fabricio Alexa ya lo hice finish ok vamos a movernos rápidamente a la otra página página 147 página 147 dice así chicos vamos a ver dice muscles move your bones los músculos mueven su cuerpo flex your arm muscle dice que flexione su el músculo de su brazo can you feel it lo puedes sentir yes right luego dice acá joints ¿qué son joints? articulaciones decíamos ¿verdad? are where bones meet dice que las articulaciones son donde los donde los huesos se encuentran ok donde los huesos se encuentran bones cannot bend los huesos no se pueden doblar por sí solos ok dice que o no se pueden unir por sí solos las articulaciones lo ayudan a que puedan moverse ok las articulaciones ayudan a que los huesos puedan moverse doblarse y también turn ¿verdad? vamos a ver vamos a a la página 148 dice hinge joints esos son como como las son como a ver como bisagras chicos son como bisagras ayudan a que esos ese tipo de huesos ayudan a que su su usted pueda mover sus rodillas y también sus codos esos son los tipos de articulaciones que hay ¿verdad? las articulaciones de sus rodillas y de sus codos ellos trabajan como si fueran una ¿cómo les dije que se llamaba esto chicos? bisagra una bisagra muy bien excelente así trabajan esta es una bisagra de una puerta chicos una bisagra de una puerta y esta es como su bisagra su bisagra especial que Dios le creó para que usted pudiera mover sus huesos y mover sus articulaciones luego tiene una pregunta en su libro ahí tiene una pregunta en su libro ¿qué les están preguntando ahí chicos? pero le tienen porque aquí en mi libro no se ve esa pregunta no se mira pero van a responder esto miren en un espacio en blanco que tengan ahí van a responder esto de inch joints ok las articulaciones dice que ayúdan a que usted pueda mover sus huesos dígame ferns tiene una duda que tengo que poner eso en otra página porque ok escríbalo entonces porque si si no tienen espacio tal vez aquí arribita pueden escribir el espacio yo voy a saber que esa es la respuesta de esa pregunta sister dígame Fabricio yo no tengo espacio para hacerlo ok hágalo en una paginita aparte y luego lo pega ahí o puede hacerlo aquí arriba también les cabe chicos queda poquito tiempo chicos escriban rápido por favor todos queda poco tiempo luego en la segunda parte dice circule la palabra que complete mejor cada oración en la número uno vamos a ver help bones move ayuda a los a los huesos a moverse que será que ayuda a los huesos a moverse de doors las puertas no los animales the animals no los músculos que es lo que ayuda a nuestros huesos a moverse los músculos muy bien number two the place where el lugar donde meat is a joint donde que donde los dientes se encuentran es una articulación será que donde se encuentran los dientes es una articulación no donde se encuentran los pies donde se encuentra un pie será una articulación no donde se encuentran los huesos el lugar donde se encuentran the bones los huesos donde los huesos se encuentran son articulaciones circule bones quedan tres minutos para que usted termine esa página solo vamos a trabajar hasta ahí reyli una pregunta su mamá está con usted no no está conmigo ah ok entonces únase cuando termine esta clase se une al mismo link de esta clase ok para que para hacerle el examen y mateo también y alexa también solo estoy con mi cuidadora ok amor pero únanse a este mismo link porque el problema es que si reyli no tiene un teléfono que le pueda llamar por videollamada entonces no tiene que ser aquí así que alexa se une por favor alexa españa a este link ok en el recreo nos vamos a unir para hacerles el examen trabajemos chicos rapidito ya se acabó el tiempo quienes terminaron ya terminó Harold ok ya terminé sister ok mateo se une a mateo a la a la a este link siempre para hacerle el examen usted le tengo que hacer dos examens vamos a ver rapidito Diego ya terminó ok chicos los niños que ya terminaron se pueden salir y quedan en receso menos mateo menos alexa y menos vamos a ver Daniel sister hola yo como no tengo los libros puedo salir ya se puede salir pero ya le tomo foto ¿verdad? si ya le tomé las dos fotos ok chicos ya se nos está acabando el tiempo queda un minuto chicos ¿terminaron? ya ok ya voy a terminar esa sesión porque tengo que hacerle los exámenes a los otros chicos vaya Mateo Rayleigh y Alexa se unen ahorita voy a abrir otra vez la clase ok se unen ahorita ahorita se unen bye bye ya los vemos bye 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 sister